Música Me duele la espalda de cagar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo El día está nublado, desde que te fuiste Mi horror pregunta por qué ni te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé deme Alguien más robo Nuestra historia ya es historia y me gustó Y me gustó Si bien se me hayas nublado, chiquita Música Finales felices, yo no estoy de acuerdo Y es que yo apostaba que lo nuestro sería eterno, baby Hoy miro las sombras de lo que alumbrás Un cigarro en mano y un jarabe me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé deme Alguien más robo Nuestra historia ya es historia y me gustó Y me gustó Música 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 Música